Música Que ya es un programa en la que la gente ya sabe, ya están anotados, ya traemos una lista por ahí, pues invitar a que se acerquen al DIF a recoger su despensa y bueno, pues vamos a seguir trabajando de la mano con la comunidad. Cada acción que vayamos haciendo nosotros como presidencia municipal o como DIF, se los vamos a estar haciendo saber para que se acerquen. Estamos tocando puertas en todas partes para poder que el municipio de Allende, pues sobre todo la gente más vulnerable, esté bien atendida. De las 8 de la mañana a la 1 de la tarde para que acudan al DIF a recoger su despensa. Música 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 Música